El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, triunfa una vez más contra los empresarios extranjeros, quienes antes se dedicaban a saquear a México. Hoy, el presidente de la República logra devolver al pueblo de México sus plantas de generación de energía eléctrica, que por muchas décadas estuvo en manos de empresarios españoles, quienes vendían la energía eléctrica al precio que ellos querían. Hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador nacionalizó las 13 plantas de generación de energía eléctrica que compró a la empresa española Iberdrola, por 6.200 millones de dólares. Con esto, el estado pasó de generar del 39 al 56% de la energía eléctrica disponible en México. El acto se llevó a cabo en la planta de Tamazunchale 2, en San Luis Potosí, una de las más modernas en su tipo en México, de acuerdo con Ignacio Sánchez Galán, presidente ejecutivo de Grupo Iberdrola. Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, la compra de las 12 plantas de generación de ciclo combinado y un parque eólico es importante, porque incrementará la capacidad del estado para producir energía y contribuye en el rescate de la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos mexicanos. Con este tipo de acciones vemos claramente que el presidente Andrés Manuel López Obrador está recuperando lo que en años anteriores fue de los mexicanos. Ahora escuchemos el mensaje con el cual el ejecutivo de Grupo Iberdrola entrega las 13 plantas al Gobierno de México. Muy buenas tardes a todos. Me honra estar hoy aquí cerrando el acuerdo por el que Iberdrola vende al Estado mexicano 13 plantas de generación eléctrica como esta de Tamazunchale 2. Es la más moderna de México que hoy también aprovechamos, presidente, para inaugurarla oficialmente, porque no estaba inaugurada. Señor presidente, este acuerdo es consecuencia de la reunión que mantuvimos apenas hace cuatro años en el Palacio Nacional en el que nos indicó las líneas maestras de su política energética y nos transmitió su deseo de que comenzáramos un diálogo constructivo y abierto para alcanzar un acuerdo que hiciera efectiva esa política. Iberdrola es una empresa que fue fundada por un grupo de vascos hace más de 120 años. Se ha convertido en las últimas décadas en una compañía global con presencia en decenas de países. Hoy somos la primera de Europa y la segunda del mundo por capitalización. Y por eso, presidente, tras aquel primer encuentro comenzaron conversaciones discretas y constructivas dirigidas a alcanzar esos fines que usted, señor presidente, nos había transmitido. No fue tarea fácil. Por eso quiero destacar el excelente trabajo realizado por los equipos de México Infraestructura Partners, el equipo de la Secretaría de Energía y del resto de instituciones mexicanas involucradas. E Iberdrola Energía Tamazunchale, dueñas de las centrales y sociedades adquiridas. Se reciben las mismas con utilidades equivalentes a 308 millones de dólares para un precio final de compra equivalente a 5.883 millones de dólares, lo que representa un pago promedio final de 684 mil dólares por mega. La operación se realizó con una aportación de capital del Fonadín por 2.420 millones de dólares y se complementó con recursos de la Banca de Desarrollo Bancomext, Banobras y Nacional Financiera, aportando el 64% del total del financiamiento requerido. La banca comercial representada por Barclays, BBBBA, Santander y SMBC, aportando el resto de estos recursos que incluyen los fondos de reserva de los financiamientos. Estamos llevando a cabo de manera concertada, es decir, mediante un acuerdo estamos llevando a la práctica la transferencia, la recuperación de una empresa privada para que pase a formar parte de una empresa pública de todo el pueblo de México. Esto, les decía, es histórico, lo mencionó Ricardo, el buen gobernador que tienen aquí, en San Luis Potosí. ¡Jol! 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 Porque en 1960 un buen presidente, Adolfo López Mateos, llevó a cabo la nacionalización de la industria eléctrica y procedió de la misma manera. Se habló en ese entonces con los dueños de las empresas particulares que generaban energía y así se llegó a un acuerdo y se llevó a cabo la nacionalización y saben que por ese acuerdo nuestro país, todo México, se electrificó y ahora hasta en las comunidades más apartadas hay energía eléctrica. Esa fue una sabia decisión. Es lo mismo que nos está pasando pero ya se va a arreglar. Por eso este acto es importante. Se adquieren estas 13 plantas que incrementan la capacidad de producir energía de la Comisión Federal de Electricidad y del gobierno del pueblo. Si nosotros no actuáramos como lo estamos haciendo pues entonces no habría una empresa pública como la Comisión Federal de Electricidad porque antes de nosotros se tenía la idea de que no se necesitaba a la Comisión Federal de Electricidad que todo se podía hacer con las empresas particulares y nosotros con todo respeto no pensamos igual. Nosotros sostenemos que tienen que haber empresas públicas para garantizar el bienestar del pueblo que no sea como propósito el que se piense nada más en las ganancias sino que se piense en el bienestar del pueblo y durante todo este gobierno nos hemos dedicado a rescatar tanto a Pemex como a la Comisión Federal de Electricidad fíjense que llevamos más de cinco años en el gobierno ya nada más me faltan siete meses y estando preocupado y ocupado en fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad apenas hoy la producción de energía de la Comisión Federal de Electricidad equivale al 39% del consumo nacional cuando hace relativamente poco no quiero mencionar el nombre del presidente de ese entonces la Comisión Federal generaba el 100% de la energía eléctrica que consumía nuestro país pero cambiaron la política y llevaban el propósito de acabar de destruir a la Comisión Federal de Electricidad y la prueba es de que aún defendiendo a la Comisión Federal de Electricidad apenas repito produce el 39% de la energía que consumimos en el país por eso nos aplicamos porque incluso quisimos reformar la ley y no se pudo porque dos ministros de la Suprema Corte no electos por el pueblo sino por sus influencias y por estar al servicio de los grupos de intereses creados sin importarles que ya esa ley la había aprobado la Cámara de Diputados la Cámara de Senadores y la habíamos propuesto nosotros dos ministros por sus pantalones la desconocieron fíjense cómo está de entregado a una minoría el sector el poder judicial entonces ha sido una lucha a fondo porque ganamos con mayoría la presidencia ganamos con mayoría el Congreso pero resulta que el poder judicial está del lado de unos cuantos de una minoría no representan al pueblo representan a grupos de intereses creados por eso estoy mandando ahora una iniciativa para que jueces magistrados y ministros los elija el pueblo que no sean designados por las cúpulas del poder económico o del poder político bueno claro que vamos a seguir luchando para que la Comisión Federal se consolide tampoco para que monopolice todo el mercado no nosotros somos partidarios de la economía mixta les plantee a ver hagamos un acuerdo 54% el interés público 46% del interés privado vamos a arreglarnos así 46% de generación de energía en México para el sector privado es todo lo que consume Argentina ese fue mi planteamiento no nada siguieron pensando en lo mismo en desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad y nosotros no podemos ceder en este tema afortunadamente por los buenos oficios del secretario de Hacienda y por la voluntad de llegar a un acuerdo del director de Iberdrola se logra esta compra venta que nos ayuda mucho porque nos entendimos nos dimos un entre no crean al principio pero ni él ni yo estamos para pleitos mucho menos yo que represento los intereses de todo un pueblo yo tengo que buscar siempre el bienestar de la gente y llegamos a este acuerdo ahora de 39% ya la generación de energía de acuerdo a lo que informó aquí el secretario de Hacienda ya va a ser de el 56% para el sector público y como estamos con la Comisión Federal por terminar plantas como esta en distintos puntos del país vamos a dejar a la Comisión Federal al Estado Mexicano con una capacidad de generación eléctrica del 65% en 7 meses y para terminar pues un aplauso al ingeniero José Ignacio Sánchez Galán que está aquí porque hubo mucha voluntad de su parte para llegar a este acuerdo esta es una muestra que con diálogo y buena fe se puede llegar a buenos acuerdos como este que se está logrando con la compra de las 13 plantas de Iberdrola para el gobierno de México que viva Tamazunchale que viva la Huasteca Potosina viva viva San Luis Potosí viva México viva México viva México viva m m m m m m m Gracias por ver el video.